Último momento Último momento Último momento Bien, y ya tenemos a la compañera Zulicalis desde el lugar de los hechos Cuando han asesinado, han encontrado una persona muerta o asesinada Pero que sea mejor nuestra compañera Zulicalis desde el lugar de los hechos Como le digo, la chica más ágil, la dinamita pura, la escuchamos Vamos con ustedes Zulicalis Último momento Así es, en estos momentos el compañero Julio Estamos observando imágenes Estamos observando imágenes de una persona que se reporta muerta en el municipio de Choloma Cortés En el municipio de Choloma Cortés estamos hablando exactamente en la colonia Santa Ahí a tempranas horas los vecinos han reportado un tiroteo Y es por eso que rápidamente se ha trasladado la policía a este sector Encontrando una persona muerta Al parecer, como le digo, habría sido en horas de la madrugada Cuando individuos le quitaron la vida Ya se ha acordonado todo este sector Es importante mencionar que Choloma ha venido atravesando Pues una ola de crimen bastante alta Y todavía las autoridades policiales no han logrado controlarla Ahí pues estamos observando ya las imágenes Cuando las autoridades policiales se encuentran en el sector De igual manera ya nuestro compañero Rogelio Trejo va a estar ampliando información Sobre esa persona que se reporta muerta en la colonia Santa Fe Municipio de Choloma Siempre en el departamento de Cortés Pendientes de un nuevo contacto Donde estaremos brindando ya un resumen De todo lo que ha ocurrido en horas de la noche y madrugada Nuevamente con ustedes compañeros ¡Gracias!